Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 Claro que sí, por ahí de las grabaciones también es Tormenta, Tormenta Chicano Con tanto cariño para el buen amigo Sergio Romo Que se descanse y clame Por ahí lo estaban solicitando ¿La gente tende desahora conmigo? ¿La gente? ¿La gente tende a desahora conmigo? ¡RejeXT! ¡Qu Mercedes Arocena��고! Ch SD Colosser Con la venida de batalla que se quenación A la incidente hecha conmigo Con la venida de batalla que se pre memorial Fniejsemos esta monedga desde a provinca R部分-1 R部分-2 Bar��á Ums Dicen para siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! No necesitará esa belleza Porque trinta rosa Si me vacía No necesitará ¡Suscríbete al canal! 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 Condición que envuelve la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la caja Los lobos llaman el caballo, y las andas de una dama Los lobos llaman el caballo, para ver a mi ranchera Aunque me siento un gallo, me pierdo cerca de mi escalera Aunque nunca le fallo, que a una dama no me quiera Cuando yo ahora quisiera recordar, que con mi cuerpo al lado El Dios me da una dama, y que la usara una dama Al fin y horas después de muerto, si el cielo vial lo reclama Estarán en mi condición, los lobos de un buen caballo, y las andas de una dama ¿Qué se hace? No se pasa, no se pasa, no se pasa. ¿Qué se hace? Cuando yo me hubiera quisiera recordar, que el Dios me cogera Que lo busquen a una lectura, y que la usara una dama, al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, estaré reto a mi justicia, los lomos de un buen caballo, y las santas de Panamá. Y las santas de Panamá 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 En días, hordas nació, no sabía que se llamaba Un pasaje bajo el renacimiento Por donde se le tocaba el reto Pronto diría a la bronquina Y una mosca derrumbaba Volta a la federal Desde aquí la tenía quejas Que a quemar la bronquina Dejo de lluvia y cruz eterno Nos hizo subir la bola De tierra hasta maulípeca Cuando el juro en su sangre les dio Les hizo una mal jugada Corriendo la carretera En una curva cerrada De marrón De grima vida Que nunca más se supo nada De marrón 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 por ella, sabía que en un momento más iba a volver, me duele la porquería, la manera, pero yo no, nunca me pudo creer, me pasó la culpa porque siempre fue sincera, que Dios bendiga siempre a esa mujer, que donde quiera que haya usted, le deseo sinceramente, que le vaya bien, ella merece lo mejor, y en la tenga entre sus brazos, viene la de amor. Música 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 ¡Ay, no más! ¡Gracias! 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 Mi peso mío, trajear a tu país, quédate con tu padre, yo también tengo lo mío, que a ver si lo ha bajado, te vuelves a arreglar. Hola, buenas amigas, que claro que sí para ustedes, de sangre mexicana, de los que no hayan mejor acertado de la tormenta chicana, mis amigas. Ya pasamos con más temitas, claro que sí para eso estamos, para tratar de que placemos en los temas que nos han significado. Con cariño, el siguiente mediodía vestido que está la consola por la de la ciudad. Con cariño y con tanto respeto por ahí, amistad de bastantes años, por aquí con la tormenta chicana. Por ahí hay una canción, una canción que nos pone a bailar a toda la familia Torres, se la vamos a seguir con cariño. Echa la misma cachorra y dice que dice... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Echa la misma cachorra y dice... ¡Vamos, vamos! Echa la misma cachorra y dice... Y dice... ¡Gracias! 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 Comiendo todo de rico Los que van llegando también Y los compases por acá y todos por acá ¡Pero sigue bailando mi compadre! ¡La Eva! ¡Qué lejos! ¡Y es martes, oye! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Y es martes! ¡Y es martes! ¡Que lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Y es martes! ¡Están cayentando motores! ¡Hobre Herrera y su tormenta chicana! ¡Hobre Herrera y su tormenta chicana! ¡Sí señor! Ya se lleno, ya se lleno, ya se lleno 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 Ya se lleno Ya se lleno, 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 ya se lleno de tu limosuna de amor no te quedas, no te vas yo ya no quiero compartir que nadie nos molesta que nadie nos hiciste nunca cuando estamos llenando nuestras vidas de pasión a ser de plena grande uno fuera de la muerte ya digo que más nadie a la mujer de vacación desconectéme por la cintura de la puerta hasta que abren las luces y quita la dirección que manda a los desviados que está el pueblo que va lejos por cubos y cerveza que te filen por mi amor que nadie nos hiciste nunca cuando estamos llenos juntos cuando hacemos el amor que al lado entre el sol disfrutar nuestro cariño disfrutar nuestras verduras disfrutar nuestra pasión disfrutar nuestro cariño cuando abren las luces y quita la dirección y malvamos los que amos que está el pueblo que va lejos por cubos y cerveza por tequila y por limón que nadie nos puede decir que nadie nos interrumpa cuando estamos llenos juntos cuando hacemos el amor que estamos llenos juntos disfrutar nuestro cariño disfrutar nuestra verdura disfrutar nuestra pasión cuando lleno de muera cuando lleno de muera me llevan a hacer para que me entierren al pie de un ensino el lugar de cariño que me llevan a hacer es un portugal un petal y el lugar de cariño Y si vuelo lejos del amor que quiero Mándale una carta que venga enseguida Para que me bese como de su vida Cuando ya me tenga con la tierra encima Cuando ya me mueras me suelten mi palo Para que sus alas se lleven a mí Tienes el permiso de la iglesia de mi pueblo Para que repliquen por mí las caninas Y si vuelo lejos del amor que quiero Mándale una carta que venga enseguida Para que me bese como de su vida Cuando ya me tenga con la tierra encima Si quieren guapanguito, les vamos a mirar guapanguito, comonos por ahí algo de calentas, de linales con la tormenta chicana. Han de pensar en que están con la guerra, vas a dejar que un poder quedarme, pero la muerte ni siquiera canta, van a poder detener. Han de pensar en que están con la guerra, vas a dejar que un poder quedarme, pero la muerte ni siquiera canta, van a poder detener. Tú a mí me quieres y yo te quiero, la fuerza me bruta, dale su brazo. ¡Vamos! 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 Vale! ¡Vamos! Vale, vámaname! ¡Vamos! Ahí está una melodía que están sucediendo de aquel ladito, con tremendo hermela, o con la mujercaya rasa, ahí échenos a ledito por ahí cual era, cual eran las melodías que estabas overlookedon? ¡Vamos! ¡Vamos! No sé qué jueves. Dice. Ahí me lo me dejo, en Why. Yorkie. Ahí dice viejote, le dice, que dice... Música 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 Y la muchacha también está pateando, le ande le fue. Mi compadre de bailadores y de romero. ¡Los chingas! Ahí va la quinceañera. Ahí va la quinceañera, ¿dónde estaba la quinceañera? Ahí va, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Hasta los niños bailando, miren, echando tierra! ¡Bailando, bailando, bailando, todos bailando! ¡Todos bailando, miren! ¡Y todos bailan! ¡Bailando, zapateando, zapateando! Las mujeres también zapateando, miren. Traían los pies bien blancos, ahora están cenizos. ¡Eso! La niña bailadora, siempre hay una niña bailadora, miren. Pues, papá. Ahí te hagas, ahí te hagas como el chiquito, que años después. ¡Ay, no! Y la tía bailadora, que no se cansa, miren, siempre tiene que haber una tía bailadora, ¿eh? ¡Eso, bien bailadora! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Al otro lado! Y también te hagas un parquínito aquí, ya nomás, ¿eh? ¡Al otro lado, para el otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado, para el otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado, para el otro lado! Vamos a bailar Bravo! Mira nomas Tanta gente ya hay por acá Saludos, saludos Bien bailados todos ya Estaba la gente por acá, bonita, bailando Miren nomás Hombre, le dije que iba a ser como sábado, el día de hoy Miren nomás acá Hasta este lado ya está lleno también, eh Casa llena El bailongo me imagino que también va a estar lleno Entonces acá andamos Desde el Visachalo Guadalcázar, San Luis Potos Ahorita seguimos grabando ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Todo tranquilo? Miren nomás Al fuego, quiero ir ¿Y los de atrás cómo andan los de atrás? Andamos checando Andamos checando las caras de todos ¿Están bien todavía? Así quiero verlos toda la noche Sí, compadre No se quitan de aquí, de la barra Que estamos acá, miren nomás Desde la barra Siempre grabando desde la barra acá Desde el Visachalo, los 15 años De Anaga Muy bonita fiesta Fiesta que parece como si fuera Sábado, domingo Y mucha gente nueva Y mucha gente nueva por acá Miren Está por los herreros De su tormento, chingana Hoy está por allá 12 al bailongo también Y aquí sigue la quinceñera Miren nomás Miren nomás Miren nomás Qué maravilloso Miren nomás Que maravilloso Vamos a ir al bailongo A ver, ya no se ve bien aquí Vamos a ir al bailongo Allá con el grupo aparecido Oiga Sigue llegando gente Sigue llegando gente Acá por enfrente a mi llevan cartones Pero cartones de huevo No, así aquí se quedan a la raza Van llegando, van llegando Familia, amigos, ¿qué son, papá? Amigos, familia Familia, ándale pues Bien guapas las muchachas Y el muchacho bien guapo también ¿Cómo está, don Oiga? ¿Son familiares, amigos? Amigos, ándale, qué bueno Bienvenidos a divertirse Les digo, sigue llegando bastante gente Ahorita vamos a ir para allá Están poniendo ya lo que es el escenario Ahí del grupo, ha aparecido De, ahora sí que, Carboneras, San Luis Potosí Y contentos, contentos de estar por acá Ahora sí que se pueda poner bonita la fiesta Por acá, de Ana Bueno, ya se puso desde hace rato Y vuelvo a repetir, es un martes que parece sábado Seguimos grabando para Espuelas y Caballos Dios los bendiga mucho Y arre por los alcanzan Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!